Un total de 112 atletas se dieron cita en el campeonato estadal de natación celebrado en la piscina olímpica de Cantaura, provenientes de nueve clubes que hacen vida en Anaco, El Tigre y Cantaura. El joven tritón Diego Borjas de Cantaura fue de los más sobresalientes en La Justa, logrando sin ponerse en la categoría infantil 12 y 13. Este tipo de jornadas recreativas que contribuyen al bienestar social de nuestros niños y niñas se logran gracias al esfuerzo en conjunto del alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez y del Instituto Bolivariano del Deporte y la Recreación del Municipio General Pedro María Freites. Con respaldo del INDEFRE, forjamos los atletas del mañana y reforzamos la disciplina y educación de los jóvenes que serán herederos de la patria productiva e indestructible. Haciendo deporte, construimos victorias. ¡Gracias!